¡Suscríbete al canal! 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 Cuando en la noche sombría... Espere, espere, que deje el aplauso. Usted siempre se mete... ¿Cómo es? Porque me caliento. Cuando en la noche sombría tus grandes ojos brillaron... Qué lindo. Hasta los gallos cantaron creyendo que era de diez. ¡Qué lindo! ¡Un crack! Si Jacobo tenía un chisito que era chiquito y saladito, venía a probar este palote que es grandote y... ¡Pensé que me lo ibas a cortar! Pero está loco. No le dé letra porque... Soñé que eras cubierta, soñé que eras cubierta, Silvia, y yo el bache. Y te reventaba, te reventaba. J.J. López, viejo, de emboquillada a la pantera. Gracias, Gorriti.